A todos mis familiares y amigos, mis más sinceros agradecimientos por su apoyo incondicional y por cada momento compartido en estos 365 días del año. De todo corazón, espero que cada uno de sus hogares reine la paz, el amor, la prosperidad y que la felicidad inunde sus corazones. Dios colme tu hogar de muchas bendiciones. ¡Feliz año! Les desea Miguel Aldana, alcalde del municipio de Atac. ¡Feliz año!